Entrando en el cliché de la crisis de los 40, empecé a filmar cada cosa que hacía. Con el corazón abierto, las 24 horas, registraba todo. Hasta que un día colapsé. Me dieron un diagnóstico psiquiátrico y decidí hacer con eso mi próxima obra. Convoqué a cuatro bailarinas con trastornos mentales y a Nijinsky para hacer una obra que hable sobre la locura por amor. Pero vamos a decir que el tema es sobre salud mental para que entre en la agenda inclusiva del mercado del arte. Porque esa es mi condena, tener que hacer obras que se vendan y así mantenerme viva en el mundo, en el mundo del teatro.